Duelazo de Champions League, el cholismo visita al Meazza, Atlético de Madrid e Inter de Milán se juegan su pase a cuartos. Partido de martes en la Liga de Campeones de Europa, el único antecedente entre ambos se remonta a la Supercopa 2010 cuando el Atleti, campeón de la Europa League, derrotó 2-0 con goles de la Perla Reyes y el Kun Agüero al Inter de Mourinho, campeón de la Champions. Inter llega con una racha de 8 triunfos en partidos oficiales y en este certamen tiene balance desde la temporada pasada de 7-5-1 en sus últimos 13 encuentros. Los colchoneros vienen de golear 5-0 a Las Palmas y con Simeone al frente en partidos de eliminación directa vencieron en 5 de sus 6 enfrentamientos previos a clubes italianos. Según las estadísticas, el Internacional como local tiene una probabilidad del 55% de llevarse la victoria.